Este video es para ti, mujer. Hoy te invito a mirarnos a los ojos. Celebremos cada logro que nos une y nos ha hecho más fuertes. A nosotras, que cada día afrontamos un nuevo reto. A ti, que eres inspiración, vida y amor. Te agradecemos a ti que desempeñas una labor extraordinaria en tus diferentes roles como hija, madre, abuela, amiga, trabajadora. Siempre perseverante y mirando hacia adelante. Gracias por formar parte de nuestro equipo de trabajo. Eres nuestro pilar, eres nuestra inspiración. Coincidir con mujeres poderosas no es una casualidad. Es un reflejo de lo que eres.